¡Gloro de Dios, gloria de Dios para siempre! ¡Gloro 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 de Dios para siempre! ¡Abra su Biblia por favor! La primera carta del Apóstol Papa de Nicolás En el capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3 Versos 14 y 15 Primera de Timoteo capítulo 3 Versos 14 y 15 Aleluya, lo leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Esto te escribo Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tarde Sepas Cómo debes conducirte En la casa de Dios Que es la iglesia del Dios Viviente Con luna y baluarte De la verdad Señor le diga su palabra Cierra sus ojos para que oremos Padre En el nombre de su Hijo Jesús Estamos Señor en esta hora concluyendo ya Este hermoso tiempo Este retiro Señor Este tiempo que usted nos ha provisto En que nos hemos apartado Para ser enseñados Instruidos Adiestrados Literalmente sacudidos Por su palabra Y ya al concluir Este tiempo Señor Solamente queremos decirle Dios gracias Gracias por que su palabra es viva Y rica y rica Y más importante Y más importante Que para los días Señor Ha separado nuestra alma Nuestro Espíritu Ha penetrado Hasta lo más íntimo Hasta los muertos Señor Incluso ha desertido Todas las intenciones De nuestro corazón Gracias por lo que pudimos llegar Gracias por lo que pudimos sentar Gracias Señor Por lo que usted Allanó el camino Y pudimos llegar A pesar de los pesares Señor Porque usted sabía Que había un anhelo Y deseo en nuestros corazones De poder estar En este lugar Recibiendo Aquello que usted Hoy Está concluyendo Y ha impartido Desde aquel primer día Señor Hace ya cuatro horas Tras que Usted nos trajo A este lugar Hemos sido Señor Hablado Administrado Señor Que usted ha hablado A nuestros corazones De una manera Tan, tan clara Dios Que ya definitivamente No podemos salir iguales A como hemos llegado Ya no podemos pasar Por lo mismo Ni tener la misma falencia Que teníamos Antes de llegar A aquel lugar Señor Sabemos y creemos De que usted Nos ha hecho crecer Nos ha dado Señor Madudeza Nos ha permitido crecer Aunque haya sido Un poquito Pero nos ha permitido Avanzar un poco más Señor En el nombre De su Hijo Jesús Le damos gloria Le damos honra Le damos alabanza Señor Porque usted Bueno Su misericordia Es grande Y al término Señor Ya De este retiro Padre bendito Usted Señor Dios Este último mensaje Señor Que su presencia Señor Sea coronado Todo lo que ya Se nos ha hablado Señor Grabando Fijando En nuestro espíritu Cada palabra Señor Cada instrucción Para que podamos Para que podamos Y aprendamos Como debemos Conducirnos En su casa La casa Del Dios Viviente Columna Y baluarte De la verdad Aleluya En el nombre Glorioso De su Hijo De su Hijo Que su Hijo Le damos Gloria Y honra Amén Y Amén ¿Cuánto dicen Amén? Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Me siento Por favor Aleluya Bendito sea Su nombre Aleluya ¿Qué más Podríamos agregar Amado Hermano? La verdad Que Dios Nos ha hablado Con tal Claridad Con tal Nitidez Y déjeme Decirle Como ya se ha Dicho Creo que alguien Lo mencionó Tal vez ahí En las conversaciones A la hora De la comida O la once O tal vez Acá ya no lo recuerdo Pero Todo esto Sé Ha venido De tal manera Del corazón De Dios Y ha sido Tan del Espíritu Porque la verdad Yo le digo Delante de Dios Hablo verdad Y no miento El Señor Es testigo A ninguno Le dijimos Predique sobre tal cosa A nadie Le digo Instrucción Vamos a hablar De tales temas Usted Por favor Hable de esto No Ha sido El Espíritu Que dio Y que puso Lo mismo Sentir Y eso Nos hace Reconocer En la DNA Del que hablaba Mi esposa En la tía de ayer Aleluya Así que Hay certeza En nuestros corazones De que esto Ha venido Del corazón Del Padre Tiene que ser No solo De edificación Y crecimiento Sino que también Para ejemplo Aqueles que aún No han recibido Esto que usted Y yo Por misericordia Hemos recibido En este día ¿Cuántos dicen Amén? Aleluya Así que yo no Pretendo hacer Un gran mensaje Solamente Fijar algunas Cosas Respecto de Todo ya Lo ya dicho Y que Se ha dicho También en los mensajes Anteriores Tal cual lo acabamos De leer Que tiene que ver Con el Aprender a conducirnos En la casa del Señor Porque la casa del Señor No es una casa De remolienda No es un lugar Donde uno va a entretenerse No es un lugar Donde uno va a encontrar Amigos Donde va a encontrar Novia Por hola No andamos De esa cosa La casa del Señor Es la casa El templo Del Dios viviente Así que con esa Certeza Y con esa claridad Debemos nosotros Tomar Este consejo Que Dios nos da Porque yo lo decía Hace un par de noches Atrás Porque Cristo viene Amén Y por eso Estamos hablando Esto Por eso Estamos hablando Por eso Dios nos ha traído Por eso Dios nos ha puesto En cada corazón De cada ciego Pastor Ministro Hombre de la palabra Que han estado Aquí adelante Hablando Administrando Esa palabra Dios nos ha puesto Porque ha venido Del cielo Y luego a decir No porque nosotros Le hayamos dicho Predica su reto Predica esto Y tú habla del otro No Ha sido el Espíritu de Dios Que quiere habilitar Adiestrar y preparar A su iglesia Porque Él viene pronto Aleluya Cristo viene Y viene pronto Y siempre lo decimos Y no puede transformarse En una frase cliché Pero debemos estar Ser hallados Haciendo así Debemos estar Apercibidos De no, no No podemos estar Como recién se nos decía Cazando pajaritos Matando monstruos No podemos estar en eso Tenemos que estar alertas Despiernos Vigilantes Aleluya Porque en cualquier momento Nuestro Dios El mismo Como de mano Con trompeta de Dios Como de gana Va a levantar su día Señor Y no solo Yo quiero salir Por cierto Que alcanza a ir volando Pero mi gozo Y mi alegría Será que todos nosotros O al menos La gran mayoría Podemos salir Al encuentro Entre Dios Aleluya El apóstol Pablo Le escribía A Timoteo Y le decía Yo tengo la esperanza De pronto Iba a verte Tengo Tengo el anhelo Tengo el deseo De pronto Estar contigo Él no sabía Que no iba a empezar A verlo Él tenía la esperanza De poder estar Pero Pablo No llegó nunca Él estaba preso Y lo único Que llegó Fue Al lugar Donde su cabeza Iba a rodar Él lo volvió A ver A Timoteo Dar los fue Donde él Aleluya Después la otra Catala dice Oye envíame Los rollos Envíame Los textos Porque yo quería ir Pero no pude Lo que quiero decir Amado hermano Que esto no tiene que ver Con que Este usted o no Delante Haya o no hay Un pastor Haya o no hay Un ministro de Dios Haya o no hay Alguien o no Que le esté diciendo Usted debe saber Usted lo personal Como debe conducirse En el templo Del Dios viviente Usted no tiene que estar Esperando que alguien Le esté dando instrucciones Yo tengo la esperanza De ir a verte pronto Pero le dice Pero si tardo Por si esas Cosas de la vida Alguien dirá Esas casualidades Nosotros decimos Por esos propósitos De Dios Dios pone Verdad Arrera Y pide que uno llegue Por si pasa cualquier cosa Conforme los designos De Dios Tú Este o yo O no Aquí presente Sepa Como debes Conducirte Usted mismo Amado hermano En la iglesia Estén los pastores Ahí Visibles Para usted o no Usted no solo debe saber Como conducirse Sino que no debe Permitir Que en la casa Del Señor Se haga Y suceda Y obligar Y se hable Cosas Que no corresponde Todos debemos Ser vigilantes Todos debemos Entender Este llamado Porque en la iglesia Del Señor Es columna Evaluante De la verdad Y no podemos Transformarla En un centro De madre Ni en un lugar De chibuchines De comentarios Porque eso es pecado El evílico dice No hablará Chismeando Es pecado Eso Así es Aleluya Así que Amos hermanos Tenemos que nosotros Tomar esta recomendación Que Pablo le hace a Timoteo Pero en el día El Espíritu le habla A su iglesia Debemos saber Cómo Conducirlo El mismo Apóstol Pablo Al otro discípulo Que tenía a Tito Lo envió A Creta Y le dice Por esto Yo te envié A Creta En el capítulo 1 Del Tito Verso 5 Para que Corrigieses Lo deficiente Y establecieses Al anciano En cada ciudad Para que Pusiese Orden El orden Del Espíritu Porque ahí Había Mucha gente Que hacía Lo que a mí Le parecía Que como lo sé Vea A la siguiente Versículo 10 Del Tito 1 Dice Porque hay muchos Condumaces Hay muchos Que hablan Validades Y engaños Y mayormente Los de la circuncisión ¿A quiénes Podríamos nosotros Hoy día Comparar Con los de la circuncisión? En aquella época Eran los que venían De los judaís En nuestra época ¿A quiénes Podríamos comparar Con los de la circuncisión? Sino Aquellos que Creen Que tienen Una Sepa Espiritual Pentecostal Que sea La doctrina Que creen Que son Los que Se han amado Aquí cada día Pero que en realidad Son solo Aparencias Que en realidad Es solo Formalismo Que en realidad Es solo Liturgia Pero es criminal Verdad Y como recién Se predicaba Espíritu Santo De Dios No hay Ahí Deberíamos Compararnos Cuando dice Lo de la circuncisión Para el tiempo De Pablo Hoy día Podríamos ser Esas personas Que tienen Reputación De atos Que dicen No Pero Esto Debe Ser Así No Es que La sana Doctrina Es que Los pentecostales Que aquí Y allá Y en realidad El Espíritu De Dios Es el Gran Ausente Hay muchos Condumazes Habladores De vanidad Y engañadores Mayormente De la circuncisión Y dice Verso 11 A los cuales Escuchen bien Mi hermano A los cuales Es necesario Es preciso Tapar la boca ¿Por qué? Porque trastorno En casas enteras Es necesario Tapar la boca Hermano Es necesario Hacer un Tapar la boca Es necesario Hacer hermano Hermana No me hagan Esas cosas Eso que usted Quiere decirme No me merece Yo no lo quiero oír Y si usted Tiene algo Que decir A esto A los patones Vaya Y a la morir Usted no se preste No tenga oídos Para escuchar Cualquier basura Sus oídos No soltan Los basureros Sus oídos Para oír La palabra De Dios Y para De crecer En fe Aleluya No es para Escuchar cualquier Cosa Ah supiste Te enteraste Me comentaron Oye si supiera No, no, no Dígate No Táquenle la boca Porque hay muchos Contumaces Habladores De vanidad Engañadores A los cuales A los cuales Es preciso Tapan la boca Porque si no Trastornan Casas enteras Trastornan Casas enteras Y puede ser Que familias Completas Terminen Trastornadas Por aquellas Por aquellas cosas De eso Hemos estado Hablando En este retiro Y eso es importante Que lo asumamos Como hijos De Dios Porque debemos Saber Cómo conducir En la casa Del Señor Aleluya Si tiene la gente Llegando La gente nueva Viene Bueno Eso es distinto Uno tiene que mirarlo Con misericordia Orar por ellos De enseñar De instruir Los diarios Pero la persona Que ya lleva Aquí en vos Los que ya Debiendo ser maestros Todavía tienen Necesidad De diario De leche Los que ya Debiendo Comer Alimentos Sólidos Todavía Que están Le dando Papilla Aleluya Debemos Saber Cómo conducirlos En la casa Del Señor Porque Amados hermanos El resultado De eso Es el trastorno De casas Enteres Y quiero Hablarle En particular De los Discípulos Del Señor De Pedro Y de Judas Usted Va a decir Que distinto Uno y otro Déjeme decir Que no era Muy distinto Pedro Igual que Judas Lo traicionaba Lo traicionaba Y Pedro Se fue Luego que Jesús Lo mirase Cuando lo golpeaban Y lo estaban Escuseando Y allá En el otro Pato Mirándome Escudió Luego de haberlo Agregado Tres veces Y escuchó Cantar El gallo Y cuando Vio Que se cruzaron Las miradas Jesús No lo miró Conozco De reproche Si no Conozco De misericordia Pero Él salió Alcalde Huyendo Y probablemente Golpeándose El pecho Diciendo ¿Por qué Hice esto? ¿Qué pasó Conmigo? Él me había Dicho Me advirtió Me dijo Y yo Lo que he hecho Lo he traicionado Lo he traicionado Y se fue Lejos Lejos Y se escondió Y se cerró Dos y cuatro Siete llaves Y Dijeron Nosotros En los tiempos De hoy El hombre Le vino Una depresión Y Estaba Ahí solo Angustiado Pero Arrepentido Y Aunque No era muy Distinto A Judas Y Pedro La diferencia Fue eso Creo que Pedro se arrepentió Y vea usted Como Dios O el Señor A través del mismo ángel Le envió el mensaje A través de aquellas mujeres Díganle a Pedro Vayan a buscarlo Aleluya Y después ¿Qué sabe el pasaje De ahí de Juan 20 21 Cuando él se lo encuentra En la playa Que estaban en el mar Y el Señor Los llama Y cuando se da cuenta Que es él El Señor De una parte Le dice Pedro me ama Señor Tú sabes que te amo Sé que me equivoqué Sé que te traicioné Sé que tú me advertiste Pero te amo Apacienta mis ovejas Pedro me ama Ay Señor Si tú sabes Que yo te amo Apacienta mis corderos Todavía con angustia Todavía con dolor En su corazón Todavía con el sabor Amado De haber traicionado A maestro Pedro me ama Y dice la escritura Que él se entristeció Él le dice Señor Tú sabes Que yo te amo Porque Dios No sabe todo 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 Tú sabes que te amo Apacienta mis corderos Le dice el Señor Aleluya Él se arrepintió Y por cuanto él se arrepintió El Señor le mandó el mensaje Ven 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 Dios conozco Sé que me ama Sé que te equivocaste Como todos nosotros Día a día Hoy me equivocamos Pero Dios conoce Nuestro corazón Aleluya Pero está el otro discípulo Judas Pero aquí también tenemos que nosotros Sacudirlo y desmitificarlo un poco Porque tenemos muchas Ideas preconcebidas Respecto de Judas Ideas Que no ciertamente Son reales Porque primero No hemos dicho Incasadamente Nosotros no somos Carmelitas Nos creemos Porque no es bíblica La predestinación Y aunque usted lea la Biblia Y a él lo que llamó Esto también predestinó Esa no es la palabra correcta Dios no predestina a nadie Ni para vida Ni para salvación Dios nos llama a todos Y nos predetermina Para la vida eterna Si usted no lo quiere recibir Es problema suyo Pero Dios De tal manera Como Dios Al mundo que envió Su hijo Unigénito Para que todo aquel Que le da nada No se pierda Más tenga vida eterna No somos carmelitas No creemos En eso Salvo siempre salvo O condenado Siempre condenado No Aleluya Aleluya Dios nos hizo Con la libertad De elegir Lo que Tocionalmente Se habla Libre Medrío Dios nos dio Esa posibilidad Y a toda la humanidad Se la ha dado Y hasta que Él no venga Se la va a seguir Así que Saquemos de la mente La idea De que Judas Era una Una pieza En el rompecabezas De Dios Para hacer calzar Los propósitos Eternos De Dios Dios si tiene Propósitos eternos Porque es de Dios Pero a nadie Usa demonigote Ni marioneta Para el cumplimiento De sus partos Así que Usted no crea Como los carvinistas Creen Como la gente Común cree De que Dios Pobre Hombre Como usó Ese hombre A Judas Y esa famosa Hombre La roca antiva Del Jesucristo Sobre la estrella Que usted perdía De hoy La puede ver Por ahí Para Semana Santa Que la hacen En lugares Hasta en iglesia Evangelica La evitó Muestran al pobre Judas Como una pobre Víctima Aleluya Si Sin duda Que fue triste Lo que le pasó Pero no fue Una marioneta En las manos De Dios Dios Jesús El Señor Lo escogió Igual que a los otros Once Para que participasen Del ministerio El llamado Para que fuesen Predicar en el evangelio Para que sanaran El enfermo Y la misma Autoridad Que le dio A los once Se la había dado A él Ahora Dios Ser Dios Sino 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 que porque Él es Sino que porque Él es Esa de que Judas Estaba con nosotros Estaba con nosotros Y tenía parte En este ministerio Eso nos daba Plena claridad De que no había Una distinción Y que Dios Lo escogió Y andaban Todos los otros Entonces justo y miraba A Judas Desde el eco Y dijo Que ya para ser El traidor No, no Estaban todos juntos Además Él tenía un rango De importancia Porque llevaban Los tesoros Y eran tesoreros En el lugar Así que No creen Ustedes Sáquese esa idea Lo que si debemos Reparar Y tomar En consideración De que Judas Es el cariote Porque lo venía De un pueblo Que se llama Cariote Que estaba Ahí en Judea Cerquita de Jerusalén En cambio Los otros Once discípulos Eran todos Galileos Eran todos Galileos Estuviendo al Señor Y el único Que no era Galileo Era el cariote ¿Cuántos se acuerdan Del mensaje De la noche Que hablaban Del ADN Había los Con el Señor Que tenían El mismo ADN Nacieron juntos Se crearon juntos Tenían todo lo mismo Y había otro Que había nacido En otro lugar Que se había criado En un pueblo Muy cercano A Jerusalén Donde ya Igual que Santiago Ustedes pueden decir Tú no te vienes Santiago Y en qué comuna En Lampa Oye Esto ya no es Santiago Pero no es el Santiago Y tú no te vienes Allá en Quilicura Uy Y todo en Colina Y todo en Santiago La gente La gente de Quilicura De Lampa De Batuco De Colina Se siente en Santiago Nosotros que vivimos En la zona azul San Bernardo La zona del Duque Es de Santiago Y aquí comuna vive En la centena En el bosque En San Bernardo Eso es el lejo Eso no es Santiago Claro Hacemos una distinción Respecto de lo que es Probablemente La comuna de Santiago Con toda la región Y todos los antiguos Santiago Que vivimos Bueno Lo vemos Con esta Judea Y con este pueblo De Iscariote Que ellos Sentían Todos somos De Jerusalén Estaban lejos Somos todos De Jerusalén Estamos todos ahí Aleluya Y ahí también Entonces Como se sentían De Jerusalén Estaban ahí Diríamos La crente La crente La religiosidad Del culto Del judaísmo De la enseñanza Y el mismo juda Pertenecía A un grupo De hombres Diríamos Revolucionarios Que al parecer Judas Y Maravá Serían compañeros Del mismo grupo Unos dicen Los cerotes Otros dicen Un grupo De los sicarios Pero no era Un grupo revolucionario Diríamos Guerrilleros Que luchaban En contra Del imperio romano Y cuando Judas Comenzó Ver al Señor Comenzó A ver La multitud Que le seguía Comenzó A ver Y dijo Ah Aquí está El Mesías Creyó Que era el Mesías Pero el Mesías Judaísta Que creía Que no iba A libertad Del yugo De esclavitud De Roma El Mesías Judaísta Que no creían Como un guerrero Como un rey David Y con espada Iba a limpiar Pero la iba a sacar Para sacudirse Del yugo De los opresores Así era Judas Él se crió En ese entorno Y cuando Veo al Señor Se hizo discípulo El Señor Lo llamó Porque vio el interés Vio el anhelo Vio el corazón ¿Vio conocer los corazones? Aleluya Y cuando yo Era que me salí Al templo Y el Señor Dio vuelta a las vallas Me dijo La casa Esta es casa de mi Dios No hay prueba de madrugues Será santificada Golpeo O todo y todo Y Judas Dio Sí, sí, sí Esto está comenzando Qué bueno Está vuelta Listo Esto dijo Y después se fue Dijo Bueno Todavía no es el momento No es el momento Amado hermano Él no vendió Ni traicionó Al Señor Por treinta monedas No había un problema De avaricia Aunque el Espíritu le dice Que era ladrón Que metía las manos ¿Verdad? Pero En realidad Lo mismo se dice De la roba Que era ladrón Pero no es que Ellos no eran robados Eran ladrones De los principios De Dios Ahí hay una interpretación No quiero entrar en eso Es un tema doctrinal De lo exégica De lo que realmente Quiere decir No quiero entrar en ese tema Pero ¿Sepa que él no lo hizo Por treinta monedas? Que en realidad Era nada Porque los religiosos De su tiempo Andaban desesperados Por querer capturar Al Señor Apresarlo Y matarlo A los que terminaron Acierto Y si el hombre Hubiese sido Realmente un avaliento Y hubiese De verdad Querido enriquecerse Por eso Como muchos Hoy día quieren hacer A través del Evangelio Enriquecerse Hubiese pedido Mucho más Cien, quinienta Ponadas de pata Y yo lo entrego Aleluya Así que no fue Por avaricia Tanto es así Que el Evangelio Dice que Después que Que ve Que no toma un precio Que lo van a crucificar Que lo van a matar Al Señor Se da cuenta A él Que cometió Un grave error Y va con la moneda En el alto De los sacerdotes Y se las tiene Y dice Yo no quiero esto Y yo no sabía Que me imponga Como esa moneda Estaba manchada Con sangre Y yo no la voy a Meter en la ofrenda Porque algunos Ya estaban A ver No lo podemos Y comprar En el campo De sangre Aleluya Pero ahí Mateo Dice que Él se arrepintió De lo que hizo En realidad Él no se arrepintió Levito Remordimiento Dolor Amargura Tristeza De haber Hecho Lo incorrecto Creyendo hacer Lo correcto Porque déjeme decirle Que él lo hizo Y entregó al Señor Y dice la actitud Es que en la noche Cuando llegó A la agencia de María Que estaba con el discípulo Llegó a él Y se acercó Al Señor No era necesario Identificar Hermanos Si todos sabían Quién era el Señor Pero él se acerque Que lo besa Que habla En la escritura Ahí En la interpelación Maestrica O él va a decir No quiero echar De esos temas Pero habla De un beso fraternal No traicionero Porque de alguna manera Entendía Se tiene que Inmonar Se tiene que sacrificar Para que prenda La mesa De la revolución Y le dio el beso Y por eso Jesús le dice Que tienes amigo Jesús no le está Tampoco Reprobado Ni reprochando Nada Lo que Jesús Le está diciendo No está equivocado Es lo que le dijo Jesús Para ver a sus discípulos Y usted no sabe De qué espíritu son Para querer hacer Descender fuego Sobre aquellos Que no lo habían recibido Es lo mismo Que Jesús Le está diciendo A Judas Que tienes amigo Tú estás equivocado Esto no es como No crees Judas Su error Fue interpretar Más las cosas En donde pasó Más su estructura Su religión Su concepto Su idea Más que la enseñanza De que el mismo Señor Había entregado Y entonces Cuando lo entrega Dice Ya Ahora con esto Sigue prender la mesa Y cuando ve Que no sucede nada Y muere Y lo está Laticando Y cuiseando Ahí se da cuenta De que cometió El error más grave Y que había Traicionado A los judíos Por eso leía Mucho Dice que Era contado Con nosotros Y tenía parte En este ministerio Sin nadie Hacía ninguna distinción Con él Aleluya Entonces nosotros Debemos Ahora pensar En este Judas Él no lo hizo Para la apariencia Él no lo hizo Por simple traición Si traicionó Pero no fue Simplemente Por traicionar Él tenía Una idea Errónea Equivocada De la realidad Él no supo Reconocer Discendir Disindir Lo que el Espíritu Realmente estaba haciendo El Espíritu de Dios Él lo tomó De una manera errónea Y equivocada Como mucha gente Toma en la iglesia Un rolo Una visión Y escuchan Y dicen Ah si Empiezan a darlo Y lo interpretan Como bien les parece Y eso incluso Lo lleva a traicionar A los sueños propios Usted puede imaginarse El dolor La amargura La tristeza De los otros discípulos Cuando Cuando vieron Que el propio Judas Llegaba al Señor ¿Saben? En el momento Nadie reparó en eso Porque en realidad Todo se había Arrancando En el momento Todos Traicionaron al Señor De distintas maneras El único que pudo Hasta el final Fue El discípulo Amado Fue el único Que lo vio ahí A los pies De la cruz Los demás Todos Arrancaron Todos lo traicionaron Ninguno cumplió Lo que había prometido Dice que hoy Yo voy a ser fiel Hasta la muerte Yo voy a estar aquí Y el Señor No voy a permitir eso Y ahí cuando llegó A quien se maníe El mismo El mismo Pedro Que la sacó a su espada Dice Y le bajó el cuerpo Y Pedro venía Y le cortó La oreja Amado Y Jesús le dijo No Si esto no es así Acá no la oreja Y un grupo Y se la unió con él Esto no es así Pedro también Tenía una mala Interpretación Así que Pedro Y Judas No eran muy distintos Hermano Lo que Lo único Que hace la diferencia Que uno Verdaderamente Se arrepintió Y al otro Se lo comió Los de los dientes Porque si de verdad Judas Se hubiese arrepentido Como lo dice Pedro No le quema La menor duda Que así como Dios Envió A través del ángel A las mujeres A decirle a Pedro Ven y te espero allá También Dios Hubiese dicho A través de verdad De las mujeres O del ángel En verdad Hubiese enviado a alguien A través del ángel El Señor A decirle Judas Ven por acá Ven acá Estamos allá Nos juntamos Como quedamos Pero no fue así Él no se arrepintió Sino que Lo embargó La tristeza La amargura La depresión Y terminó El evangelio De Bateón Dice Dice que Se volvió De un ángel Bueno Le mencionó A poco Y le dice Otra cosa Dice que Y aquí lo dice En el mismo capítulo 2 Verso 18 Es que Judas Pues con el salario De su iniquidad Que dio un campo O sea Alguien lo llevó De volverlo Como dice Mateo Compró un campo Que es el campo De muerte Y cayendo De cabeza Se reventó Por la mitad Y todas Sus entrañas Se arremaron No puede ser Bueno Entonces ¿Qué le crea? Y que Deje necesario Entender Amado Hermano Que el concepto Hoy día Nadie le pone Judas Prácticamente A un hijo Hay por ahí Dentro de las tradiciones Católicas Un tal Judas San Judas Padeo Pero no hay Ningún San Judas Hay un periodo Es que los católicos Tendrán un santo Judas Y perió Que yo sepa Al menos Así como Nadie le pone En el honor Un hijo Sino que Somos los perros Si nadie Se atrevería A ponerle Judas Porque quedó Establecido El concepto De la traición El engaño La avaricia La mentira Pero que es parte De una tradición Pero que no hace Justicia Realidad A los hechos Al menos De lo que La ley le dice ¿Sabe? Uno de los padres Apostólicos Orígenes Usted sabe Hesóstono Hay varios padres Orígenes Hablando de Judas Él dice que Cuando Judas Se dio cuenta Del error Que había cometido Eso lo dice El ejemplo Lo dice la mente Pero Cuando se dio cuenta Del error Que había cometido En su interpretación De ver las cosas De una manera Torcida Pero Se apuró A solicitarse Eso lo dice Orígenes Para encontrarse Luego con el Señor Y por lo menos Que ahí Pedirle perdón O por lo menos Decirle Dios Te equivoqué Perdóname Pero lo que Quiero recalcar A citar Orígenes Es de que En realidad Judas Con el tiempo Quedó establecido El concepto De lo que Todos nos somos Miramos a Judas Y que una pieza Dentro de un Rompecabezas De Dios Cuando no es así En realidad Ese hombre Se torció En su visión No tomó La visión De Dios Sino que fue Su visión La que nos llevó A terminar De esa manera Ahora eso No es distinto A lo que Habitualmente Sucede En la iglesia Muchas veces Nosotros También De una manera Torcida Errólica Que damos La realidad Y ahí Nos damos El golpe ¿Verdad? Que a veces No es dolor La diferencia Está en que Nos arrepentimos Y reconocemos Nosotros mismos Como iglesia Cuanto tiempo Tuvimos Torcidos Y hablábamos Y hacíamos cosas Hasta que un día Esquimos Señor Perdóname Nos arrepentimos Y Dios Todo Misericordia De nosotros Esa es la distinción Esa es la diferencia No echamos En una depresión Tanto tiempo En equivocado Enseñando Tanta basura Y la depresión Mejor Más vale Que me pego Y tiro No fue Ese nuestro camino Nuestro camino Fue De la repartida El de la búsqueda De la misericordia De la misericordia Y Dios Que bueno Misericordia Aleluya Aleluya Así pasó Con Pedro Así ha pasado Con muchos De los que somos Hijo de Dios Hoy Y así va a seguir pasando Con todo Que se repita Pero el repartimiento Eso solo te conduce A vueltas Ahora Piensa Y vuelvo a decir Piensa el dolor En los que estaban A su lado Aquí me hemos hecho Dos A los discípulos Diciendo Bueno Él era contado Con nosotros Y tenía parte En nuestro mediterio Como un desco De dolor Como un desco De angustia Decían Bueno No entendemos Como sucedió Todo esto Pero bueno Tenemos que poner A otra persona Porque así Dejó el misericordia De un señor Porque podrían decir Bueno Ese es el repito Que hago Loose Y a que Se le conoce Loose No Ella entendía Que el señor Dejó Un orden Por eso Era necesario Poner a otro Aleluya Pero provocó Dolor Piensa en el dolor Del mismo Pedro Que se encerró Y se fue Claro Estaba arrepentido Pero decía La gente Lo traicioné Yo que era el principal Que él me dijo Otra cosa Y lo traicioné ¿Cuántas veces Nosotros mismos Nos pasa eso? ¿Cuántas veces Nosotros mismos Nos traicionamos? Pero Que bueno es el señor Que podemos arrepentir Ahora esto no es licencia Para hacer Y equivocarnos Y equivocarnos Y pecar Y pecar Para que sobremos De la gracia No hermano Si aquí estamos Justamente para que Aprendamos Como debemos conducir En la casa del señor Pero no lo vamos A cometer Y nos vamos A seguir equivocando Lo importante Es que nos arrepentamos Porque hay gente Que comete el error Se le habla Y dice Ay si me arrepiento Y vuelve a cometer En el mismo Y se le habla Y sigue Eso no es arrepentimiento Eso es arrepentimiento Y el resultado de eso Como el de Judas En la muerte Solo el verdadero Arrepentimiento Es el que trae vida Y uno haya hecho Lo peor De lo peor Si se arrepintió De verdad Dios tiene misericordia Aleluya Pero piensa En la maldura El dolor De quienes quedaron allí Tanto fue el dolor Y la maldura Que se estableció Históricamente De que este hombre Judas Lo hizo De atreve De malo De avaliento De De Un montón de cosas De la vida Cuando en realidad Judas No ha dicho Que usted o a mí No fue distinto Si vuelvo a decir La distinción con Pedro O con usted O con nosotros Es que Tanto Pedro Como nosotros Nos hemos arrepentido Si es que Nos hemos arrepentido De vez Esa es la única diferencia En los demás Calcados Aleluya Pero ese dolor Que provocó De sus compañeros De milicia Ese Ese Desenfado Ese Esa Cuando uno Se Deja de una persona Verdad Que te defrauda Estar defraudado A mí me ha pasado Muchas veces Incluso con pastores Que han estado ahí Y de repente Salen Con unas cosas Oye Es triste hermano Yo no hice Chuta Este pastor Este iglesia Mira Estábamos bien Y de repente Salen Con unas cosas Tan raras Y uno queda Desfraudado Y uno queda Con ganas De ser Saben que más No hago Ni una cuestión Más Me olvido Me de Uno queda Con esas ganas Porque hay dolor Y amargura Porque usted Siente traicionado Pero por eso Hay que sobreponerse Y seguir adelante En el llamado Que le ha hecho Eso es lo que le pasó A los discípulos Los discípulos Estaban con amargura Con tristeza Porque primero Todos le fallaron Todos le traicionaron Pero el resultado De lo que provocó Judas Fue terrible No obstante Ellos entendieron Tal como dice En el verso 16 Era necesario Que se cumpliese La escritura En que el Espíritu Santo Habló por boca De la vida Cerca de Judas Porque eso estaba Profetizado Ellos entendieron Se supieron Sobreponer Al dolor A la traición A la amargura Se supieron Sobreponer Entendiendo Que hay un plan Que es de Dios Que es perfecto Y que a eso Debemos nosotros Hacer frente Aunque sea Nuestro propio hermano Nuestra propia madre O padre Que nos traicione Porque cuando es Alguien de la iglesia Que es triste Pero no es lo mismo Que sea tu hermano Pero no es lo mismo Que sea tu padre Tu madre Tu hermana Nada Prefiero a la sangre A pesar de esa gente ¿Verdad? Y tú dices Uy Pero es Familia tuya Y entonces Dios no tiene que decir Bueno Quienes son mis hermanos Quienes mi padre Quienes mi padre Los que hacen la voluntad Hay que saber Decir eso Porque al final Este es un tema De alegría Lo vuelvo a decir Como se dijo En el día de hoy Aleluya Así que mis amados hermanos Nosotros No me voy a alargar más Nosotros tenemos que entender Que todo este retiro Ha tenido un solo Gran sentido Que es Apercibirnos Prepararnos Para la venida del Señor Y para estar preparados Apercibidos Para la venida del Señor Debemos saber Como conducir En la casa del Señor Y eso significa Acaparle la boca A todos los mentirosos Los que hagan Cosas infladas Aunque sea Mi propia madre Amén Oh Se apagaron La mano Hermano Porque la detención La hace La arrepentida Amén Dios es Dios Y con la oración Del punto Se cubren Multitud de pecados Amén Pero no es nosotros Haciendo la vista gorda No es quedándonos nosotros Callados No es nosotros Diciendo Ay no Ese no es tema mío No es problema mío Yo no me meto No Eso se llama Cobardía Amén 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 Timoteo Yo tengo el más profundo Anhelo de estar contigo Pero Por qué razón Si es que yo me tardo O pudiéramos decir Si yo no llego Como no llego Tú No tienes que tenerme a mí Para que sepas Cómo debe conducir En la casa En la casa del Dios viviente En la iglesia Que columna y baluarte De la verdad Tú no necesitas Tener al pastor delante Para taparle la boca A los que hablan Cosas que no corresponden Tú tienes que saber Partiendo por ti mismo No uno Haciéndolo Erróneo No uno Hablando Cosas Incorrectas Uno Muchas veces Mordiéndose La lengua Porque esta lengua A veces Se nos transforma En bífida Y como se nos Predicó En el pasado Y lo dije Y yo no A Miguel Hermano mío Esto no debe ser Así Amén Con la misma boca Puede portar Dos aguas No puede No se puede Hablar bendición Y bendición Y luego Maldecir 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 No puede ser De que alguien En comillas Esté supuestamente Orando Y en realidad Lo que esté orando Es maldición Porque ¿Qué es lo que pasa En el bruja? Brujo Hijo del diablo O hijo de Dios ¿Qué somos? Debemos saber Cómo 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 En la paz Del Señor Así que Mis amados hermanos Aunque esto En nuestra carne Nos provoque Dolor Aunque en nuestra carne Nos sintamos Traicionados Pero debemos Saber Sobreponernos A la tradición A la traición De Debemos saber Sobreponernos Al sentimos Defraudados No podemos Deprimirnos Decir Siempre Pasan los mismos Mucha gente Hace eso Y el resultado Es muerte Pero el vino Para donde Vida y vida Ahora Vida Juntamente Con el Amor Así que Amados Hermanos Yo le invito Que usted Considere Cada mensaje Que aquí Dios Ha hablado Por medio De los otros Cada palabra Que se ha compartido Mi hermano Paulito Decía Yo tenía miedo De que No quiera predicar Y Voy a decir Voy a dar palos Por un montón Bueno Escuchó el primer mensaje Ay gracias Señor Nuestro hermano Daniel Decía Uy Yo decía Ay la palabra Señor No mudo Pero Gloria a Dios Porque todo esto Tiene un solo Sentido Un solo objetivo Un solo gran sentir De que todos Seamos del mismo sentir Cual es que Sepamos Cómo conducirnos En la casa En el templo Del Dios que viene Que es con lo Ímalo arte De la verdad Y para eso Que no puede estar Al ojo del alma Ah si está el pastor Entonces hago esto Si no está el pastor Hago lo que quiero No 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 Eso se llama Hipocracia Deben ser De un solo ánimo De un solo sentir No esté bien Lo que nos vea O no nos vea nadie Siempre sabiendo Que hay un Nosotros de Dios Lo hacemos Y ante el No vamos a pasar Por inocente El no tendrá Por inocente Al que es Culpable A menos que Como Pedro Como nosotros Nos arrepentamos La vida Pero si no hay Arrepentimiento genuino El camino va a ser El de Judas Así que No te lo mire Tan lejos A Judas No lo mire Tan lejos Mire El traidor Hijo del diablo Sinvergüenza No lo mire Eso mismo Que usted dice De él Le cae a este lejos Nos cae a todos Nos cae a todos Porque la única Diferencia Es que Él No se repitió Es la única Diferencia Pero si Cristo Viene Y viene pronto Entonces ya no podemos Estar dejando En la licencia No podemos darnos Licencias Que pudieran Y que de hecho Ponen en riesgo Nuestra vida eterna Porque al final Amado hermano ¿De qué nos serviría Haber caminado Con el Señor En el tiempo Que usted lleva Meses Años Décadas Toda su vida ¿De qué serviría? Si el libro El profeta Ezequiel Dice El que vive Una vida Piedadosa Toda su vida Pero al final De su vida Pega Y no se arrepiente Porque esa es la condición Ciertamente El tal Morirá Pero aquel Que vive Un niño Una vida En pie Toda su vida Pero al final De su día Se arrepiente Esa es la condición El tal Vivirá Oh Que injusto El Señor No Dios es Dios Y Él Tiene misericordia De quien Él tiene Tiene misericordia Pero a lo mismo Y quebrantado Espíritu De quien El Señor No lo ha hecho Así que Mis hermanos Tal cual Como se ha dicho Durante todo Este retiro Y en su momento Atrae En el mensaje Anterior Se decía Nosotros No podemos Volver igual Al lugar De nuestro origen Tenemos que Volver un poquito Más crecidos Tenemos que Volver un poquito Más maduros Tenemos que Volver un poquito Más conscientes De que Nos equivocamos Errados Y pecamos Pero hay uno Que nos perdona Si nos arrepentimos Y que cuando Lleguemos a la iglesia No lleguemos Como a quien Te las traigo pido Sino que Lleguemos arrepentidos Genuinamente arrepentidos Porque debemos Saber Como conducirnos En la casa De nuestro Dios Templo del Dios viviente Columna y maluante De la verdad Porque es el que Para que oremos al Señor Que podamos terminar Y cerrar Este retiro Maravilloso Que Dios Nos ha Otro Padre Cierra sus ojos Por favor Padre En el nombre De su Hijo Jesús Le damos gloria Le damos sombra Señor Por estos días Estos cuatro días Maravillosos Estos cuatro días En que su gloriosa Presencia Señor Ha sido tan manifiesta Donde nos ha hablado Con tan claridad Y nitidez Que ya nadie De los que no ha estado aquí Podremos alegar Ignorancia O desconocimiento Señor Señor sabemos Que usted viene pronto Usted viene pronto Por su iglesia A buscar los suyos Pero usted no viene A buscar cualquier cosa Usted viene a buscar Una iglesia Sin manchas Y sin arrugas Aleluya Usted viene a desposar Bendito sea su nombre A la Inmaculada Oh Aleluya Y nosotros queremos ser parte De esa iglesia Señor No porque seamos mejores Que otros No porque no cometamos errores Ni nos equivoquemos Señor Sino que porque sabemos Que usted Aleluya Si pecamos Abogados Tenemos Y la sangre De Cristo Los limpia De todo pecado Si verdaderamente Nos arrepentimos Porque debemos saber Cómo conducirse En su casa Que es el templo Del Dios viviente Colón Evaluarte De la verdad Que es necesario Acabar la boca De los cuantumaces De los que hablan Manidades Mentiras Que engaños Que es necesario Señor Andar en el orden De su Espíritu Santo Dios Hoy día entendemos Que entre Judas Y yo Entre Pedro Y Judas Entre todos nosotros Incluyendo a Pedro Y Judas No hay diferencia Todos hemos traicionado Esta palabra Todos hemos negado La fe Todos hemos caído En desgracia Pero hay una sola cosa Que hace la distinción Y es que a pesar De los pesares Y por su sola gracia Y misericordia Nos hemos arrepentido Genuina y sinceramente Por eso Por eso Tal parte de Dios Conferra Si camina un día No es un amor Un otro nombre Diga a la gente Ponga su nombre Diga a la gente Ponga su nombre Que yo voy delante Y poder oír Tu dulce voz Diciendo Siervo bueno Y fiel Entra en el gozo De tu Señor Aleluya Que ese nuestro Que ese nuestro Alente Viene Viene pronto Aleluya Y no queremos Quedarnos aquí Mirarnos como Otro será Queremos salir A su encuentro Glorioso Encuentro Será para mí Como dice Tengo Pues a la mano Del que Aquel que volvió Por mí Aleluya Amado hermano Amada hermana Si es tiempo De arrepentirse Si usted ha dado Un pecado Si usted ha dado Una condición Que sabe Que sabe Que no puede Llevar a la muerte Pues Venga y arrepienta Ser alto De Dios Todos nosotros Pecamos Todos Nos Extraviamos Todos nosotros No hay uno Solo vuelo No hay uno Justo Solo uno Todo un punto Que murió En la cruz del Calvario Para derramar Su sangre Para ver a nosotros Aleluya Tiene que haber Esa diferencia Tiene que haber Esa diferencia Entre Judas Usted Entre Judas Y yo Entre Judas Y nosotros Y que nos arrepentamos De verdad Que no haya Remordimiento Que no haya Mercura Que no nos Dejemos Superar E invadir Por el dolor Por la tristeza Aleluya Sino que Venga Nos apropie Del dolor Y que no Vengamos Antes He hecho lo malo Ante tus ojos Sé que mi pensamiento No ha sido Tus pensamientos Sé que mi caminada Ha sido Tortuoso Difícil Sé que mi caminada No ha sido Recto Sé que no he vivido Viene integrada Delante de su presencia Lo sé No sé Perdóname Mi Dios Perdóname Mi Dios Porque te viene Pronto Y yo quiero Irle con usted Dios Ay Miserable De mi Quien me libera De este cuerpo De muerte Porque lo que No quiero hacer Eso hago Y lo que Quiero hacer No lo puedo hacer Oh precioso Espíritu de Dios Toma Quebrado En humillación Delante de su presencia Aleluya Perdóname Mi Dios Perdóname Mi Señor Aleluya Aleluya Oh si Señor Hay un lugar Que no se espera Más allá Así Dejame Preparar Un lugar Para nosotros Aleluya Aquí quiero estar Al atarde Ya tu estás Al amador Todos Todos Aleluya Sí Y abre Y abre Y abre Y abre Y madre Aleluya Sí Aleluya Oh gloria Ya no me importa lo que el hombre puede hacerme, Señor. Si a mi lado, más como mi lado estoy, no llené. Así que me voy, quiero llegar a mi lugar y poder escuchar su tierna voz. Que no nos 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 ¡Gracias! 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 Gloria, 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 gloria a Dios, a Dios, a Dios. ¡Gracias, mi Dios! ¡Gracias, mi Señor! Por este tiempo maravilloso que ha pasado, en este precioso relieve, Señor. Guarde cada mensaje, cada palabra, cada exhortación, Señor. El ira de su Espíritu. Guarde la gladia en nuestros corazones, Señor. Para que sepamos, Dios, cómo conducimos en su casa. Para que podamos hacer el correcto ante sus ojos. para que podamos también anularnos la obra de maldad todo engaño del enemigo toda mentira del diablo se reprenda a usted Señor en el nombre de Jesús Señor a usted damos alabanza, gloria y honra y con gozo y alegría terminamos y cerramos este retiro de primavera dándole gloria y dándole honra a su santo nombre amén, amén, amén gloria y amén gloria y gloria y gloria siempre aleluya amén, amén amén amén